DJ Luis Eduardo Y aunque no te amé a primera vista Presentí algo especial Que por la inocencia de tu sonrisa Me podría enamorar Pero todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón Y en la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca se noció Te pienso y lamento que no estés cerca de mí Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui Si solo estuvieras a mi lado te daría Las cosas que antes de inocente no sabía Y aunque no pude detenerte Yo me siento muy feliz Y aunque somos dos seres distantes Yo siempre te tengo aquí Pero todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón En la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca se noció Pero todo quedó, quedó Todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Así quedó nuestro amor Convirtiéndose en lo que el viento se llevó Todo quedó, quedó Entre las sombras quedó Te bajaron las estrellas Que yo un día te mostré Y ahora jamás sabemos lo que puedo hacer Todo quedó Todo quedó, quedó En el pasado, en el vacío En una historia de amor Todo quedó, quedó Y llevo tiempo buscando y no encuentro Una buena explicación Todo quedó, quedó Todo, 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 bueno, todo Toda mi vida, todo mi mundo cambió Y ahora vas a hacer tu vida aparte Y yo me muero Porque todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor Que el tiempo se llevó Hoy te veo No te conozco, no te conozco No te conozco, pareces de otra especie Es tu cara o tu pelo Quizás tu cuerpo Pero es cierto que Ya no eres tú Ya no eres tú Tu mirar busca otra cosa Otros gestos, otra moda Por supuesto no eres tú Se nota que no eres tú La que entrega de mis cosas Todo a cambio de una rosa ¿Quién diría? Hoy no eres tú Ya no eres tú Hoy no vuelvas A suplicarte cariño Solo puedo recordar Quién eras tú La de ayer era otra cosa Cariñosa, bondadosa Y ya no eres tú La que entrega de mis cosas Todo a cambio de una rosa ¿Quién diría? Hoy no eres tú Ya no eres tú Ya no eres tú La de ayer era otra cosa Recuerda los momentos Recuerda los momentos Que compartimos sintiendo Una verdad, una ilusión Y un corazón La de ayer era otra cosa Te pareces tanto a alguien Que yo conocí una vez Porque me doy cuenta que No eres la misma de ayer Ya no eres tú La de ayer era otra cosa No queda nada No queda nada En tu corazón Ni siquiera la sinceridad En tu mirada Ojo más Una que no Ya no eres tú La de ayer era otra cosa ¿A qué se debe el cambio? Yo no sé Explícame Que a mí Me gustaba más la otra Ya no eres tú La de ayer era otra cosa Lo siento No encuentro el camino Se ha disuelto mi destino Ya no eres tú La de ayer era otra cosa Esta es diferente Eres de otra especie Ya no te conozco Te queda muy poco De aquella que fuiste una vez Voy a ver si el viento logro despojar Si le agarro una mentira Y nada más Voy a ver si existe alguien Alguien que cuando yo falle Pues te quiera cortejar Y es que me quemo por dentro de pensar Que otro quiera tu sonrisa enamorar Es que hay lobos a la vista Que se la dan de bromistas Que me quieren desafiar Como es tan bella Le quieren dar rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde duramos la inmensidad Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que tan bella es mi realidad No dudo que tu conducta es ideal Pero hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Del vecino mal hablando Que si no sirve para nada Si es que se agere Tu me dices que no importa Y es verdad Lo que comenta la gente en realidad Nuestro amor es invencible Es hermoso e incompatible Así que no hay que dudar Como es tan bella Le quieren dar rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde duramos la inmensidad Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que tan bella es mi realidad Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar Es que hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar Me desestabiliza Pensar que otro quiera Tu sonrisa enamorar Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella mi realidad Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar Voy a ver si al viento logro despojar Si le agarro una mentira y nada más Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar Y es que me quema por adentro Pensar que otro ocupe mi lugar Como es tan bella Le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad DJ Luis Eduardo A pesar de tantas veces que no pasamos A pesar de que la luna se ha metido en mi cuarto Yo no sé como es que piensas que no te amo Si es que al verte se me ensancha el corazón Y yo que hago A pesar de que las flores se han dispersado A pesar de todo el tiempo que juntos soñamos Solo pienso que hubo días de amor y de encanto Que tristeza que por culpa de un error se ha terminado Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Tu miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño Un detalle en falso Anoche se perdió Y eran las doce y cuarto Tus seres caminaban sin sentido Solitarios, aburridos, sin destino Ni las luces, ni el color de la ilusión Han regresado A pesar de aquellos días de arena y campo A pesar de las canciones que juntos cantamos Hoy preciso tu ternura, tu gozo, tu llanto Para darle el buen sentido a mi pasión Porque te amo Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Tu miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño Un detalle en falso Anoche se perdió Y eran las doce y cuarto Dos seres caminaban sin sentido Solitarios, aburridos, sin destino Ni las luces, ni el color de la ilusión Han regresado Un detalle en falso Un detalle en falso Un detalle en falso ha hecho que la noche se quede en blanco Miras a quedarse en el vacío Solitario, aburrido, sin destino Quiero darle rinda suelta al corazón Pero te extraño Un detalle en falso Un detalle en falso Un detalle en falso Ahora no, y la que no, oh Te fuiste de mi vida, sin importar lo que había entre los dos Te fuiste y al partir, no pude sonreír, mas no hubo una razón para vivir Tu camino al pasar, quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar Amigos, viajes y placeres, tomados de la mano con otros quereres Amigos, viajes y placeres, tomados de la mano con otros quereres Hoy vuelves a mi, con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste al partir Pero es muy tarde ya, no puedo regresar, lo cierto es que ahora hay otra en tu lugar Tu camino al pasar, quedó seco y sin razones para amar Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar Amigos, viajes y placeres, tomados de la mano con otros quereres Amigos, viajes y placeres, tomados de la mano con otros quereres Amigos, viajes y placeres, tomados de la mano con otros quereres Algo en mi interior me lo decía, que tu amor no convenía Amigos, que suerte, viajes y placeres Y es mejor que no estés aquí, porque mi vida es otra cosa sin ti Amigos, tumba la chetera, machino la andera Ahora, 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 no, ahora, no lo siento mi amor Y esto se acabó Amigos, no, no, no queda Viajes y placeres Yo que todo te lo daba y tú te fuiste Con otros quereres Amigos, ya no eres tú Viajes y placeres Me gustaba más la otra Con otros quereres Amigos, ya no, 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 no La, 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 la Pídeme la luna y te la baje Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me siga en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire Y al respirarme muy profundo Ya no me olvides de un segundo Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin pudor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme alguna estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Pídeme un concierto de sonrisas Pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la tierra Y que aunque me queme las manos Te lo daría si quisieras Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave de mi cuerpo Pídeme el misterio de explicar De no poder estar sin ti Y ni siquiera hay amistad Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pide, 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 pide Que sea fuego abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin pudor Y pídeme que yo te pide sin temor Y pídeme la luna estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin pudor Y pídeme que yo te pide sin temor Y pídeme que alguna estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Tan vacías estas calles sin tus besos Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos de caricias y de amor Donde todo eran risas y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribir Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía Apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Quieres más que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va si tú no estás No me queda fuerza adentro que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Eres más un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No hay noche sin tu estrella ni mirada Si no estás Sin ti ya nada es igual En tus brazos se devela Mi amor No me entregues 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 No hay amor No me entregues Eres más Que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Me diré No me entregues Que un día De sol Hay que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No te entregues De sol Hay que todo El amor No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer No doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Eres más Oh no, oh no Oh no, oh no Somos tan diferentes pero a la vez la envidia de gente Que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido Pero normal cuando dos se aman hay pocas No necesito tanto ruido Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más Mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí Mi razón de vivir Siempre tú te aprovechas para mirarme de esa manera Con esos ojos enamorados que me condenan Si surge algún problema, eres la primera Que da la cara por defenderme Darías la vida y lo que haga falta Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más Mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí Mi razón de vivir Cuanto amor hay en mí Porque tú estás ahí Entregándolo todo para hacerme feliz Si pudiera volar Te querría mostrar Que eres más que el universo Eres mi sol, eres mi voz Eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura Eres mi luna, eres mi luna Eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí Mi razón de vivir Baja, baja, baja que esto lo baila Pique con Shakira lo baila Pitbull con Paulina Lo goza la chiqui, el gordo y la flaca Toda la semana Y es lo que te traigo con guaco Lo meñeque loco su muchacho Baja, baja, baja y agacha y ataca Que estamos hasta abajo hasta la madrugada Baja, no te quedes con las ganas Pon la rodilla por encima de tu barriga Pa' que te portes mal con tu doggy style Regala voz a tus amigas No hace falta que te pongas tan bonita Pero sí que tengas muy poca ropita Siempre tan sensual Quieres bajar más, se te nota en la cara Baja, baja, baja que esto lo baila Pique con Shakira lo baila Pitbull con Paulina Lo goza la chiqui, el gordo y la flaca Toda la semana Y es lo que te traigo con guaco Lo meñeque loco su muchacho Baja, baja, baja y agacha y ataca Que estamos hasta abajo hasta la madrugada Baja, baja, baja hasta que la música pare Baja, baja, baja hasta que las luces se apaguen Shout out, feel the sound Always dance around Montadita en la barra Pa' que vayas calentando los motores Bájate y voltea pa' que te enamores Esta explota La manda más que un frac no te cambio por nada Baja, baja, baja que esto lo baila Pique con Shakira lo baila Pitbull con Paulina Lo goza la chiqui, el gordo y la flaca Toda la semana Y es lo que te traigo con guaco Con guaco, nere Lo meñeque loco su muchacho Baja, baja, baja y agacha y ataca Que estamos hasta abajo hasta la madrugada Cuando empiezas a bajar La pista toda se raja Y es que no hay piso que aguanta Cuando tu cuerpo trabaja Baja, baja mami Baja, tum, pum, pum Bájalo enseguida Quiero que esta noche sepas que ya no hay salida Baja, tum, pum, pum Bájalo enseguida, mi vida A medianoche llegó la magia Y que todo encaja Encaja Supe que tu eras mami No te puedo dejar ir Como cabrera en primera Que todo lo ataja Y batea Baja, pum, pum, pum Bájalo enseguida Ese pum, pum Que marea Marea Baja, pum, pum, pum Bájalo enseguida Como una gota gotea Yo soy tu quijote Tú mi dulcinea Ay, pásame el capote Pa' ver quién te torea Contigo bailando en la pista El mejor bailarín corea Yo soy tu quijote Tú mi dulcinea La veo bajando Ella quiere que la vean Que la vean Oh, oh Ella quiere que la vean Ella Sola baja Sola, solita Solita se baja Sola Sola baja Sola, solita Ella solita se baja Súbete a la mesa Ponte los tacones Que se vayan todas las preocupaciones Suéltate el cabello Mueve la cadera Yo te pago todo Guarda esa cartera Sola baja Hasta mañana Baja, baja, baja Como hace Rihanna No pierdas el tiempo Que ataca el get down No te queda más remedio que bajar Baja, baja Que esto lo baila Pique con Shakira Lo baila Shaky, 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 shaky Lobos a la chiqui El gordo y la flaca Toda la semana Y el ton que te traigo Con guaco Yo me caigo con su cacho Con guaco Baja, baja, baja Y agacha y ataca Que estamos hasta abajo Hasta la madrugada Baja Agua y lluvia Rururra Cinco estrellas, papá Baja Cuánto tiempo se nos fue Cuántas noches sin amor Cuántos corazones rotos Cuántas almas conocí Cuánta gente te engañó Y tú y yo seguimos solos No quisimos entender Lo que es amar No era el momento Para darnos todo Quizás había que aprender Un poco más El amor tropieza Pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Vengo a darte todo Lo que no te di A entregarme a ti esta vez Mi amor sin miedo Sin miedo Sin miedo Cuántos besos me perdí Cuánta piel por descubrir Cuánto mar entre nosotros No supimos descifrar lo que es amar No era el momento para darnos todo Quizás había que aprender Quizás había que aprender Un poco más El amor tropieza Pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Vengo a darte todo Lo que no te di A entregarme a ti Hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Cuánto tiempo se nos fue Cuántas historias Cuántas noches Sin entender Hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Vamos a darnos lo que no nos dimos Vamos a darnos Sobran los motivos Y lo que pasó Quedó en el olvido Yanko Yolito Cinco es Terellos, mamá Oiga que swing Mamá Yo estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Vengo a darte todo Lo que no te di A entrenarme a ti Tal vez mi amor Sin miedo Sin miedo Sin miedo Cuánto tiempo se nos fue Cuántas noches sin amor Y tú y yo seguimos solo Pa' ti mi espalda Pa' ti mi amor bajo tu falda Pa' ti mis manos Pa' ti mis noches de verano Pa' ti mis sueños Pa' ti mis números pequeños Pa' ti mis velas Pa' ti las luces de mis velas Pa' ti mis ojos de candelar Pa' ti las uñas de mis dedos Y mis enredos Solo pa' ti Solo pa' ti Dime que sí, 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 sí Que soy pa' ti, tí, tí Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, tí, tí Que estoy temblando A puntito de morir Dime que sí, dime que sí Que soy pa' ti La, 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 la Pa' ti mi pelo Pa' ti el infierno de mi cielo Pa' ti mi cueva Que si la nieve ya no nieva Deja que llueva Agüita fresca pa' ti Pa' ti pa' siempre Lo que tú quieras es lo mío, te lo quedas por derecho Porque te quiero a cuerpo entero sobre mi pecho Te quiero porque soy pa' ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Te estoy pensando, juntito de morir Dime que sí, dime que sí, dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, 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 que soy pa' ti, ti, ti Hay que estoy pensando, juntito de morir Dime que sí, dime que sí, que soy pa' ti Pa' ti mi espalda, pa' ti mi amor bajo tu falda, pa' ti mis manos Pa' ti mis velas, pa' ti las luces de mis velas, pa' ti mis ojos de cancela Pa' ti mis velas, pa' ti mis manos, pa' ti mis ojos de cancela A ti mis manos, pa' ti mis manos de cancela Solo pa' ti Como palmar la ansiedad de su piel Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora Si de carne somos Cómo evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted señora Si yo a ella la adoro Disculpe tanta confianza Pero es preciso Hoy decirlo todo ¿Por qué incurrir en la falta? ¿Por qué robarle al mundo La luz de nuestras almas? No la juzgue Comprenda que antes fue tierna Me también amó y hoy le toca a ella No la juzgue Comprenda quizás fue en primavera Cuando la luz del sol Rosó su cabellera Quizás fue en primavera Como palmar la ansiedad de su piel Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora Dígame usted señora Si de carne somos Al fruto de su carne Al fruto de su carne No la juzgue No la juzgue Comprenda que antes fue tierna Usted también amó y hoy le toca a ella No la juzgue Comprenda quizás fue en primavera Cuando la luz del sol Rosó su cabellera Rosó su cabellera Quizás fue en primavera Comprenda Comprenda No la juzgue señora Comprenda Comprenda usted señora Comprenda usted señora Mi cadena que baja Y por eso le digo No la juzgue Por favor no Comprenda Para que tanto problema Si antes de los nueve meses Toda la familia se entera No la juzgue Si ella quiere amar Comprenda Usted sabe que cuando se ama en realidad Se entra en el alma sin condición Mi falsedad Oiga que swing No la juzgue No la juzgue Comprenda Dígame usted Y dígame usted señora Si no será encantadora Será su dientecita señora No la juzgue Que nena más linda Comprenda No es igual sin ella Nada es igual sin ella Y por eso le daré Mi cariño a esa mujer No la juzgue Déjela sentir Comprenda Que no se puede ocultar No me digas nada Quédate callada Solo fíjate en mis ojos nada más Sabes lo que sientes Sabes lo que sientes Sabes si me quieres Qué locura si te acabo de mirar Fue como un flechazo Que no hace ni caso A mi juicio Mi cordura Y sensatez Eres mi pecado Eres demasiado La bendición La bendición Que creer Y un segundo Me bastó Para sentirme Solo tuyo Para amarte Sin control Y beber de tu sonrisa Que me ahogó En el mar De tu voz Un minuto Es demasiado Sin tenerte Aquí a mi lado Y un segundo Me bastó Para entender Que estaba escrito A puro fuego Nuestro amor Y desearte Un filo De la devoción Y perder La razón Nada más Un segundo Bastó Fue a primera vista Como un alquimista Que nublaste Con tu aroma Mi dolor Mi dolor Me embrujaste El sueño Y ahora Soy tu dueño Y quisiera Darte siempre Mi calor Fue como Un flechazo Que no hace Ni caso A mi juicio Mi cordura Y sensatez Eres el pecado Eres demasiado La bendición Que creer Y un segundo Me bastó Para sentirme Solo tuyo Para amarte Sin control Y beber De tu sonrisa Que me ahogo En el mar De tu voz Un minuto Es demasiado Sin tenerte Aquí a mi lado Y un segundo Me bastó Para entender Que estaba escrito A puro fuego Nuestro amor Y desearte Un filo De la devoción Y perder Y perder La razón Nada más Un segundo Bastó Para amar Esa piel Que me enciende El alma Para adorarte Y ser Parte de ti Esta dulce tentación Que robó Que robó Mi corazón Y un segundo Me bastó Para sentirme Solo tuyo Para amarte Sin control Y beber De tu sonrisa Que me ahogo En el mar De tu voz Un minuto Es demasiado Sin tenerte Aquí a mi lado Y un segundo Me bastó Para entender Que estaba escrito A puro fuego Nuestro amor Y desearte Un filo De la devoción Y perder La razón Nada más Un segundo Bastó Ahí es donde Yo la hago mía Ahí es donde Yo la gozo Ahí es donde La quería Ahí es donde Yo la hago mía Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Es como El agua Del río Que aunque Me quita La sed Ella no Me pertenece Y hay que Dejarla correr Y agarrarla Más abajo En un remanso En el pozo Ahí es donde La hago mía Ahí es donde Yo la gozo Ahí es donde Yo la hago mía Ahí es donde Yo la gozo Ahí es donde La quería Ahí es donde Ahí es donde Yo la gozo Ahí, ahí Solo ahí Ahí, ahí Es como La ola marina Que viene, viene Y se va A veces Te trae a la orilla Y a veces Te quiere llevar Y yo dejo Que me lleve Mirando hacia el cielo Hermoso Ahí es donde La hago mía Ahí es donde Yo la gozo Ahí es donde Yo la gozo Ahí es donde Yo la gozo Ahí es donde La quería Ahí es donde Yo que ya sabía Que la encontraría Ahí, ahí Solita Mami Ahí, ahí Es como El aire Depurito Que me gusta Respirar Si le respiro En el cuello Seguro me voy A embriagar Y me elevo Por los aires Balanceándome Sabroso Sabroso Víctor Y yo sé Que le ha gustado Todo lo bonito Todo lo soñado Allá es donde Yo la gozo Donde siempre La he esperado Y con ella Siempre siento Que estoy En las nubes Trepado Es como el agüita Fresca Que a mí me quita la sed Que aunque no me pertenezca Yo me la voy a beber Es como el agüita Fresca Que a mí me quita la sed Que aunque no me pertenezca Seguro la tomaré Tomaré Es como el agüita Fresca Que a mí me quita la sed Porque ya sabía Que la encontraría Solita pa' mí Es como el agüita Fresca Que a mí me quita la sed Que aunque no me pertenezca Seguro la tomaré Tomaré Ahí, ahí Que yo la quiero ahí Que solamente pa' mí Donde siempre la he soñado Donde yo la presentí Que yo la sigo mirando Y me la voy acercando Y como dice Gilberto Ay, déjala que tú A yo la agarro bajando Lo mejor de Venezuela Pa'l mundo Cuatro Veo tus palabras en el aire Recorrer el viento Tus ojos en el cielo Que me mojan de arrepentimiento Sueños que quiebran el camino Y el tiempo Sueños pintados de ayer Sueños desde querer Siento que la vida se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amor Es prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Vivo Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Por el día en que naciste Y las veces que te nombra Yo vivo Sé que por caprichos de la vida Ya no estás conmigo Contigo era rey Ahora soy un mendigo Que cumplió su condena Que cumplió su castigo El tiempo que perdí Ya no lo recupero Todo lo que pasó Ya no tiene remedio Y desde hoy para ti Y por siempre Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste Y las veces que te nombra Vivo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amores Prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Vivo Por una caricia que no se esconde Vivo 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 Apriétame Ay Se acabó todo Me olvido de que soy vivo Porque no quiero estar solo Por ninguna razón o motivo Vivo Si el mundo se me hace pequeño Pues yo lo comparto contigo Vivo Y muchas cosas más Que solo valen la pena Vivo Si las tengo contigo Y por eso vivo yo Vivo El amor que yo quiero De acaricia y de rosa Yo navego en sus aguas Bendita Ella viene a las mías Peligrosa El amor que yo quiero No es amor color rosa Y lo tiene esa niña Pa' mí Esa niña preciosa Yo no me quedo atrás Cuando es cuestión de amores Los vivo sin pudores Los vivo sin pudores Los vivo sin pudores Con una entrega total Yo no me quedo atrás Cuando es cuestión de amores Pero se me suben los colores Cuando azota el ventaval ¿Qué falta? ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? No tienes idea Del brillo que tiene el aura Que la rodea ¿Cómo se menea? ¿No tienes idea? Del brillo que tiene el aura Que la rodea Yo no me quedo atrás Cuando es cuestión de amores Que busquen a los doctores Que me voy a desmayar Y es que mira ¿Cómo se menea? Ay, no tienes idea Del brillo que tiene el aura Que la rodea ¿Cómo se menea? No tienes idea Del brillo que tiene el aura El que la rodea Me gusta oler el perfume Cuando pasas por mi lado En sus aromas encuentro Sus virtudes y pecados Me gusta oler tu perfume Cuando pasas a mi lado Ahí descubro Tus virtudes y pecados Me gusta oler Ay, tu perfume Cuando pasas a mi lado Ahí descubro Lo que nunca habías ocultado El amor que yo quiero Que yo quiero De caricia y de rosa Yo navego en sus aguas De todas maneras Rosa y grosa El amor que yo quiero El amor, el amor, el amor El amor color rosa Rosa no Y lo tiene esa niña Pa' mí Esa niña preciosa Que quiere buscar Pelea Los ánimos secas Pelea Y yo me planto de frente La tensión está latente Que quiere buscar Pelea Me mira y no parpadea Me vuelvo a morir de ganas Cuando sube la marea Y me quedo ahí Jugando Pues voy a seguir Revando Aunque me cueste la vida Ay, 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 ay El amor que yo quiero Mi acaricia y me rosa Yo navego en sus aguas Bendita Ella viene a las mías Deliriosa El amor que yo quiero El amor que yo quiero El sabor color rosa Rosa no Y lo tiene esa niña Pa' mí Esa niña preciosa Agua y lluvia Agua y lluvia Oiga que soy Mamá Uh Venito pa' la bola Móntate en el tren Mátame de amor Mátame 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 o méteme preso Yo lo que quiero es un beso Mátame de amor Mátame 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 o méteme preso Al darle vida a tu cuerpo Echan a un lado las penas Y llegan las cosas buenas Es vivir a manos llenas Mátame de amor Mátame 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 o méteme preso Conmigo y con beso Mátame de amor Mátame Mátame Nunca sígame por eso Mátame o méteme preso El amor que yo quiero, me acaricia y me rosa, me rosa, yo la veo en sus aguas benditas, ella viene a las mías peligrosas. El amor que yo quiero, es amor color rosa, si la tiene esa niña, pa' mí, esa niña preciosa. Al amor que quiero se le ve la cara que la goza, yo lo que quiero es un amor con quien bailar esta plena que es tan pegajosa. Al amor que quiero se le ve la cara que la goza, sígueme a mí, síguelo guaco, allá se coló el macabó. Al amor que quiero se le ve la cara que la goza, que si te importas como yo quiero, ay pídeme cualquier cosa. Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando te conocí fue como primavera, yo te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión, con fuego nos quemamos con el fuego de amor. Cuando te conocí fue como primavera, yo te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión, con fuego nos quemamos con el fuego de amor. Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Pero sin darnos cuenta el otoño llegaba Cayeron hojas secas, no se deshogaba Y un tono blanquecino de frío nos cubrió La nieve de mi miel no todo lo congeló Música Dos cuatro estaciones Tú dos cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando brota la flor De mañana muy serena Así nace el amor Como la primavera Dos cuatro estaciones Tú dos cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones De pronto la pasión Como llega el verano Después cosas estragos Llenando el corazón Música Música Los cuatro estaciones Tú dos cuatro estaciones Tú dos cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones El otoño deshojado La rutina y el engaño Nuestro cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Nuestro amor duró cuatro estaciones Todo se congeló Con frío del invierno Dejando los recuerdos Plasmados en canción Desde el rincón de mi cuarto Me vi pasar con tu encanto Y mi sorpresa era tal que me quedé sin hablar Dime que buscas aquí Ay, dime que quieres de mí Si ahora tengo el pelo gris y es por quererte yo tanto Pero estoy tranquilo así Sin tus besos ni tu encanto Imagino por tu parte que también eres feliz Te equivocas amor Es que no he dejado de pensar en ti Y es que en mis sueños tú Siempre estás presente en mí Y es que mi corazón Ya no puede más amor Te juro que aprendí la lección Y algo más Por favor Tienes que creer en mí Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más sufrir Déjame solo un momento Que tengo que decidir Amor, perdóname Es que te amo Tanto Que quiero estar Por siempre junto a ti No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Mi corazón quiero darte Toda mi vida entregarte Para reconciliar nuestro amor Que sea así La vida entera juntos tú y yo No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Fue tan grande la ilusión de verte Que me quedé sin suspiros Se han helado otros caminos Para poderte olvidar Ay mira pero eso no lo consigo No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Ven pero que ven pero pero ven pero Ven que yo sin ti me muero Ven que yo también te quiero Ven que quiero estar a tu lado Como aquel día en que soñamos No tengo que perdonarte Esposa buena Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Bienvenida nuevamente Eso sí ya no quiero más mentiras No te quedo otra salida Entre mis brazos perdente Y así yo quiero tenerte No tengo que perdonarte Yo nunca dejé de amarte Lo nuestro no terminó Soy lista Y va a estar Yo nunca dejé de amarte No tengo que perdonarte Yo nunca disse O sea es cordial jeje de amarte Yo nunca dejé de amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!